Vídeo ama, grabando vídeo. Aquí estamos sufriendo la dura vida del jubilado en etapa COVID. Toda la santa mañana aquí circunnavegando la vecina de lado a lado. A ver, aquí cubre mucho y no quiero que se lo moje la cámara. Vamos a ver que paga algunas declaraciones para la prensa. A ver, espera, voy para allá mientras procuro no salpicar. Las palmeras no se mueven. ¿Se puede hablar? Pero alguna declaración, que esto es para la familia. Ahí está esa contraluz. Algo que decir. ¿Qué? Los dos, así. Aquí con la... No te pongas en sila. Siente jubilada, que lo voy a ahogar. ¿Qué? Saludos a los chiquichus. Mateo. Mateo. Lea. Yurechu. Qué bien por aquí se está bajeando. Solo por si no. Mirad. No hay nadie. Ni en la mediana, ni en la grande. Ni en las casas. Ni en las casas. Solo los árboles. Y una ardilla que suele venir y que hoy que hemos traído la cámara no le ha dado la gana de venir. ¿Verdad, macho? Por ahí se ponía siempre, todas las mañanas. Una ardilla joven. Y aquí montamos. Nadia gabor, Nadia estribor. Oír el ruido de las palmiras. Un poco de viento, el sol de siempre, unas nubes, los pajaritos, las chicharras y poco más. Los martínez que hoy se van de parranda y no hay mucho más que decir. Ahí la pequeña. Tampoco hay nadie. Y se nos ha roto medio escalón, con lo cual está puesto esa historia. Y ahora seguimos las grabaciones. A ver si se me seca esto. A macho se te ve fenomenal. Creo que se puede meter del tebojo el agua, pero no me voy a atrever. Esto nos tienes que asegurar si esto es así. Mirucha, mira que bien estamos aquí. Voy a seguir nadando hacia allá y a dejarla algo más a macho en una declaración para prensa. No. No quiero declaraciones. ¿No quieres declaraciones? No. Parpadea, ¿no? Sí. Pues eso es que va bien. Ahora. Venga, a quitar. Grabo y unos.